Cambiamos ahora de temas, estas imágenes que ustedes están observando ocurrieron, las grabaron ayer en el barrio El Poblado, en el sector de Provenza. Allí cerca de 150 habitantes de este barrio salieron a pintar un moral que ya había sido pintado por algunos manifestantes el día sábado con un mensaje alusivo al paro en contra del gobierno nacional. Pues estas personas salieron, lo pintaron de blanco, plantaron sus manos allí con alguna pintura y esto ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra. Lo ocurrido ayer en el barrio El Poblado, donde estas personas incluso aplaudieron a la fuerza pública de aquí del Valle de Aburra. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.